Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más sus servicios en SultanaDelLago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Perozo Cervantes, quien de lunes a viernes, todas las noches, les trae este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, una verdadera proeza de la tecnología y, por supuesto, del corazón palpitante y maravilloso de fe y alegría que lleva educación a todos los rincones del país a través de sus emisoras y de sus institutos educativos. Como les dije, habla Luis Perozo Cervantes, poeta, lector sobre todas las cosas y también de vez en cuando opinador del mundo de la realidad nacional. La noche de hoy tendremos un programa muy especial que viene de algún modo a cerrar un ciclo de programas que hemos venido desarrollando en torno a una película. A una película que se titula nada más y nada menos que La Chica del Alquiler. Hemos entrevistado al director de esta película, La Chica del Alquiler, la película del venezolano Carlos Caridad Montero. También hemos tenido la oportunidad de dedicarle un programa completo a quien fue su productor, el señor Agustín Ceñini, que además, de algún modo, Ceñini o Cegnini, como ustedes le quieran decir, de algún modo, también es protagonista de esta película. Y le dedicamos, por supuesto, un programa a un interesantísimo artista que trabajó en esta película, que fue quien hizo la música original de esta película. Y creo yo que, sin duda, fue un programa excelente. Ustedes deberían de escuchar ese interesantísimo programa con un productor musical, por supuesto, con un hombre que se ha encargado de ponerle música no solamente a esta película, sino a diferentes películas a lo largo y ancho de la historia del cine venezolano. Y estoy seguro de que ustedes van a disfrutar de esa entrevista. Esa entrevista fue nada más y nada menos que con el productor musical Luis Miguel Enmanuele. También no se me puede olvidar que tuvimos el gustísimo de entrevistar al escritor del guión de esta película, La Chica del Alquiler. Bueno, entrevistamos a Fernando Martínez. Lo cierto es que ya con este programa de la noche de hoy cerramos el ciclo de entrevistas sobre esta película venezolana del año 2023. Una película por lo más interesantísima. Tenemos el gusto en esta ocasión, en esta noche, vamos a escuchar un programa un poco fragmentado, pero sin duda que a ustedes les va a encantar, a ustedes les va a dar la oportunidad de conocer aún más esta película y de saber un poco más sobre su mundo, sobre su imaginario, sobre de qué manera esta película se ha convertido en un referente de lo que podría ser el nuevo cine venezolano. Primero vamos a escuchar fragmentos de la rueda de prensa el día del estreno de esta película en este primer segmento y después vamos a tener el gustísimo, bueno, de escuchar entrevistas cortas de un segmento cada una que le hemos hecho a Daniela Alvarado, a Patricia Chao Gruber y al actor, sin duda, un actor estupendo, Augusto Nitti. Todos estos hombres y mujeres que han hecho de esta película una oportunidad de encontrarse con el cine venezolano. Si no han visto la película, bueno, ojalá muy pronto esté en diferentes salas de cine, pero si no la han visto, bueno, los invito a que la busquen, ¿no? Y si no está en salas de cine, ojalá esté pronto en alguna plataforma y se comercialice para que cualquier persona pueda verla desde equipos tecnológicos, desde teléfonos. Me gustaría mucho saber sus comentarios, descríbanme al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram con sus comentarios. Vamos entonces sin más demoras a escuchar algunos fragmentos que capturamos de la rueda de prensa del día del lanzamiento de esta película La Chica del Alquiler, dirigida por el cineastro Zuliano Carlos Caridad Montero. Mira, yo creo que de las cosas más importantes, o sea, la gente puede nacer con un talento innato y lo que sea, pero hay que prepararse, hay que estudiar, hay que estudiar. En cualquier lugar donde estemos hay posibilidades de prepararse. Digo en cualquier lugar porque si te refieres a la gente que está en Mérida, aquí hay muchas posibilidades, aquí toda la vida ha habido una cultura importantísima, aquí ha habido grupos de teatro, está la escuela de cine, hay un montón de cosas para prepararse, ¿no? Y creo que es esencial prepararse, eso es lo primero, la clave es estudiar mucho porque no haces nada sin ello. Y además cuando te quieres dedicar a la actuación, por ejemplo, todo lo que estudies te va a servir, independientemente si estás en otra carrera. Yo, por ejemplo, como les mencionaba, estudié Derecho y eso te ayuda a formarte, a profundizar, a tener conocimientos, aprendes tantas cosas que al final terminas aplicando en los personajes o en la preparación de los personajes. Entonces yo creo que eso es una de las cosas clave. Sí, Luis, sí, bueno, él sí había hecho tele, pero es como, esta es la primera vez que lo vemos en la gran pantalla, como él dice, y sí sufre de HDH, que es de atención, ah, pero la vaina es conmigo, el micrófono es conmigo. Tengo la energía muy mala, es como, chan. No, este, sí, él sufre de déficit de atención, Patricia fue el que más compartió, fue quien más compartió con él y sufrió, porque ella dice que le decía Dori, porque tiene memoria a corto plazo, se le olvida del texto siguiente y el texto siguiente y el texto siguiente, y ella le decía, no, es esto, claro, fue complicado, pero ustedes que lo ven ahí tan serio, haciendo sus entrevistas y además le están dedicado a su canal, a lo que hace, está encima todo el tiempo, es una persona súper ocupada, por eso es que no puede estar hoy aquí con nosotros. Él es, creo, puedo decir, creo que es uno de los tipos más divertidos que conozco, en su pura esencia. Desde los buenos días hasta que se despide, todo, todo lo que va entre eso. Luis es uno de los tipos más graciosos, creativos con los que uno pueda trabajar, es muy divertido. Usted lo va en serio, pero es tremendísimo, es muy, muy agradable. Yo lo estaba llamando para fastidiarlo, porque él me acabó la vida en esa película, ustedes no se imaginan lo que era eso. Uno estaba haciendo una escena, lo que pasa es que son cosas que ustedes no ven, y Luis me dejaba ahí, y él se volteaba y se ponía a grabar un comercial que él tenía que hacer, no sé, cualquier cliente que él tenía, y yo me quedaba así, estamos grabando. Ay, es que se me olvidó, entonces con el cuentico del TDAH, entonces él te friega. No es que yo tengo esto, eso es mentira. Pero fue muy divertido, los cuatro somos grandes amigos, para nadie es un secreto la relación que Danielita y yo tenemos de hace muchos años, igual con Agustín, y era realmente como ir a, no sé, ir a chacuentos todo el día con nuestros amigos. Entonces, ella a veces llegaba en pijama, y era ir a comer todo el día. De verdad la pasamos muy bien, y yo creo que eso es lo que se ve en la pantalla. O sea, yo creo que eso es una de las cosas que engancha a la gente, que de verdad lo ven tan real, porque es que es así. Somos muy buenos amigos. Pero tú estás muy loco. Escuchamos entonces parte de las declaraciones que dieron durante la rueda de prensa en la ciudad de Mérida, los protagonistas de la película. Allí se encontraba el señor Agustín Cegnini, se encontraba Daniel Alvarado, y se encontraba Patricia Schaus-Gruber, quienes son los protagonistas, junto a Luis Olavarrieta y Augusto Nitti, de esta interesante comedia venezolana. Si alguien nos preguntara de qué trata la chica del alquiler, bueno, habría que recorrer a peripecias, ¿no? Para no contar la historia. Pero en todo caso, es un muchacho o un hombre un poco atormentado y un poco loco, protagonizando por Agustín Cegnini, quien también tiene una novia un poco loca, por motivos que son recibles, ¿no? Un poco apartados y descontextualizados un poco de la realidad de cómo se enamora la gente, lo deja plantado en el altar. Y la única pista que tiene para conseguirla es ir al lugar donde prometieron encontrarse en la luna de miel, porque han alquilado una casa, y esa casa alquilada, bueno, no tiene reembolso, y lo que deben es disfrutar esos días allí en la casa alquilada, en una especie de paraíso tropical venezolano. Entonces, es una comedia totalmente hilarante, desconectada de los asuntos sociales y políticos del país, y que muestra, sin duda, a unos personajes que, como ellos me lo dicen, se llevan muy bien en la cámara. Hay muchísima soltura, muchísima emocionalidad, muchísimo feeling entre los personajes. Y esto ha servido, bueno, como para nosotros darnos la oportunidad de debatir un poco sobre el futuro del cine venezolano. Si el cine venezolano es o no es el espacio para este tipo de películas light, o si el cine venezolano debe de cultivar más este tipo de películas para darse la oportunidad de superar la página roja, superar el dramatismo de la situación en la cual estamos viviendo, y ofrecerle entretenimiento a los espectadores, más que reflexión artística. Así que, sus opiniones me gustaría saberlas al 0424 672 3597. Haremos una pequeña pausa de dos minutos, y bueno, de inmediato seguimos con este programa especial ya de cierre de la cobertura que hemos hecho de la película La Chica del Alquiler. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Perozo Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba libreriaradio. ¿Quieres hacer un podcast? Spotify tiene una plataforma que te permite hacer uno muy fácilmente. Luego puedes distribuirlo en todas partes e incluso ganar dinero. Todo en un solo lugar y gratis. Se llama Spotify para Podcasters. Y así es como funciona. Spotify para Podcasters te permite grabar y editar podcasts directamente desde tu teléfono o computadora. Por lo que no importa cuál sea tu configuración, puedes comenzar a crear hoy mismo. Luego, puedes distribuir tu podcast en Spotify y en cualquier otro lugar donde se escuchen podcasts. Los podcasts de video también están disponibles en Spotify. Y cuando quieras llevar las conversaciones con tus seguidores al siguiente nivel, las preguntas y respuestas y las encuestas son la mejor forma de hacerlos hablar. Con Spotify para Podcasters puede ganar dinero de varias maneras, incluso anuncios y suscripciones para podcasts. Y lo mejor de todo, es totalmente gratis. Te recomiendo que lo pruebes. Descarga la aplicación de Spotify para Podcasters o visita www.spotify.com.com.com para comenzar. El poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Esta noche acabamos de ver el estreno en Maracaibo de la película La Chica al Alquiler y estamos ahora con su protagonista, con Daniela Alvarado. Tuvimos el gustísimo de conversar con su hermano en una entrevista completa, un programa completo sobre la película Benítez para Maracaibo, que fue un estreno también que tuvimos el placer de cubrir. Y ahora tenemos a una señorita, no podemos ser señorita, ¿verdad? Ya no. No, te casabas. No, pero como tú quieras, tranquilo. Tenemos a una actriz que ha estado presente en el cine venezolano desde Macu, la mujer del policía, hasta la chica del alquiler. Esto, muy bien, sí. ¿Cómo crees tú que se ha transformado el cine venezolano de aquel cine, bueno, genial, de Macu, la mujer del policía, hasta hoy esta comedia ligera que tú protagonizas? Mira, creo que la idea siempre es que haya propuestas nuevas. Creo que la idea siempre es que la gente se atreva a proponer cosas, ¿no? Y que diga, mira, tengo la voluntad, las ganas, la pasión y el respeto por esta profesión y quiero hacer cosas nuevas. Entonces, cualquier propuesta que aparezca siempre es bienvenida. Y sí, bueno, han cambiado muchas cosas. Antes era 35 milímetros, ahora todo es digital, las cámaras son mucho más avanzadas. Pero bueno, siempre con cosas muy interesantes que presentar. Yo creo que el cine venezolano es precioso. Más bien, eso me da lástima que la gente no se entere de ciertos estrenos y ciertas cosas. Y nada, hasta la chica. Y es del Macu, la mujer del policía, hasta la chica, el alquiler por ahora. Un buen compás histórico del cine venezolano. Mira, hablemos sobre esa industria en la cual tú has estado, en la cual creciste, que es muy diferente estar que crecer en una industria. Bueno, hasta los años 2000 la industria era privada. Hoy vuelvas a hacer cine con la industria privada. Lo que ha hecho Agustín Zilini es, sin duda, capital privado intentando rescatar la industria cinematográfica venezolana. Bueno, lo que pasa es que, ya va, yo creo que hay un desfase allí que yo creo que también es bueno explicarlo. No, no estamos hablando de rescatar la industria cinematográfica. La industria cinematográfica no tiene que ser rescatada, principalmente, porque es una industria que ya está hecha, ¿ok? Donde sigue, el año pasado, como lo expliqué en la rueda de prensa, el año pasado se estrenaron entre cortos y largos 27 películas, ¿ok? Entonces, lo lamentable está en que la gente no se entera de este tipo de cosas. La chica de la alquilera, en este caso, como otras películas también, tiene promoción. Y entonces, claro, se enteran y la gente la va a ver al cine, pero muchas películas no tienen, a lo mejor, el presupuesto para hacer ese tipo de promoción. Y ahí es donde nos toca a nosotros, como compañeros y como industria, ayudar a esos compañeros que no tienen esa plataforma para seguir incentivando al cine venezolano y que la gente se entere de que hay cine venezolano. Pero, hablemos, el asunto de la industria es que todas las industrias en el país están afectadas por la crisis. Claro, pero por supuesto, pero es que todos, igual que todos los países del mundo, tú ahorita me dices, vámonos a los Estados Unidos, vámonos a España, y cada uno tiene sus conflictos, cada uno tiene sus temas, o sea, en España la calefacción, por ejemplo, la gente, ya que saben que es un clima rudo, ¿ok? Que muchos meses del año es bastante frío, pero la calefacción, hay ciertos lugares donde la ponen, antes la ponían dos, tres veces al diario, la ponen una sola vez, por ejemplo. Pero yo me quería referir al ojo de la línea editorial. Es decir, en los años 80 y 90, que la viviste completa, la línea editorial del cine venezolano, la factura del cine venezolano era el de la denuncia, era el de la violencia. Siempre va a haber, a mí me encantan esas películas, siempre va a haber, Disparen a Matar es maravillosa, Golpes a mi Puerta es maravillosa, Amaneció de Golpes es maravillosa, o sea, todas esas películas siempre tienen que existir. Claro, ahorita hay distintas propuestas, por eso hablaba de que hay que atreverse, de que no importa lo que tú quieras hablar, la idea es que te atrevas, y que traigas una propuesta distinta. Obviamente hay diferencia, el cine de esa época era, bueno, mira, yo quiero hacer protesta, yo quiero manifestar, es como la gaita, la gaita desde el principio de los tiempos siempre fue de protesta, esa era la que cantaba mi papá. Entonces también después fue mermando y se fue ya abriendo un poco más, entonces ya se le cantaba a las mujeres, a la virgen, al ranchito, a Maracaibo como tal, a sus bellezas, y igual sigue estando esa base que sigue siendo la protesta, que me parece maravillosa. Ahora, yo quería dejar eso al final, pero la pregunta, a mí me afectó un poco que no se continuara lo Meneja de tu papá con el festival La Gaita al Zulia, ¿tú qué opinas sobre eso? ¿Cómo se continuara? Es decir, La Gaita, una gaita para el Zulia, que fue un gran Meneja que se hizo en el 2020, yo pensé que en el 2021 iba a haber una continuidad de gestión y iba a continuar haciendo el festival La Gaita para el Zulia. Yo sé, pero no tengo la más mínima idea y no me van a meter a mí en ese paquete. O sea, no tengo nada yo que ver en eso, ni idea, ni cómo se organiza, ni qué es lo que, ni cómo se hace, eso es algo que además está fuera, es como que me preguntes a mí de cómo se hace una endoscopia, no tengo la más mínima idea, o sea, eso es algo que me estoy enterando, imagínate tú por ti, que en el 2021 no se hizo. Ni en el 2022 ni en el 2023 está convocado, lamentándolo mucho. Es decir, quisiéramos que no hubiese ese sesgo político de ninguna manera y que se puedan reconocer a un hombre como Daniel Alvarado, se le pueda reconocer más allá de cualquier cosa por lo que es un zulano ejemplar, un gaitero que hizo la etapa testa. Pero claro, por supuesto, a mí también me gustaría, era mi papá, ¿qué te puedo decir? Pero ya yo ahí, yo no me puedo meter, o sea, no es que no me puedo meter, es que no me toca. O sea, yo a mi papá lo recuerdo yo y lo enaltezco yo y lo hago con mi trabajo y lo hago con mi esfuerzo y con mi respeto para que la gente sepa quién es él. Yo no necesito que venga a ninguna institución ni nada, siempre lo voy a agradecer o evidentemente a quien le nazca hacerle homenaje a mi papá, yo siempre lo voy a aplaudir, siempre, porque además mi papá su carrera fue maravillosa, no solo como gaitero, sino como actor, pero más como ser humano, ¿sí me explico? Claro que sí. Entonces, yo siempre voy a buscar y siempre voy a aplaudir que se le hagan homenajes y que siempre lo recuerden y lo recuerden bonito y desde la alegría y desde la celebración, pero no puedo estar detrás de la gente, imagínate tú, dices, ay, es que quiero que le hagan una homenaje a mi papá, no solo tiene eso, le nace a las instituciones y ya yo no tengo nada que ver. Mira, vamos a volver a la chica del alquiler, protagonizaste telenovela, que no es lo mismo porque bueno, son muchísimos capítulos, hoy protagonizas en el 2023 esta película, una comedia, también hiciste comedia en la telenovela, ¿cuál es la diferencia entre el género de la comedia, de la telenovela y este género de comedia hoy en el cine? No, no hay mucha diferencia, la verdad, creo que es un tema de ritmo, ahí en la televisión se trabaja mucho más rápido o por lo menos en esa televisión que yo tuve la oportunidad de hacer, se hacía mucho más rápido, había que estar todo el tiempo más al tiro, como quien dice, aquí el cine toma un poquito más de tiempo, toma más trabajo, cuesta más hacer los planos de ciertas escenas, entonces creo que eso es lo único que las diferencia. Agustín Semini cuando lo entrevistamos, que por suerte en una entrevista completa que ustedes pueden ver en nuestro canal de YouTube, nos dijo que él pensó la película para que la protagonizaras tú, es decir, es una película hecha a la medida, casi que una película para Daniela, ¿cómo sentiste el resultado final de esta película? Me encantó, porque una de las cosas que más me gusta de La Chica al Alquiler es que es una película sin ningún tipo de pretensión, es que hay nosotros que somos los más divertidos y los más lindos, no, está hecha simplemente para que la gente la disfrute, para que pase una tarde distinta, para que además vaya en familia, que creo que eso también es importante, para que además los jóvenes o los chamos vean cine venezolano también y digan, ay mira, fui con el cine de mi mamá y vi una película venezolana, ay qué fino y me divertí y la pasé bien, creo que esa es la idea principal cuando se pensó hacer esta peli. Mira, yo quisiera ponerte un ejemplo, cuando te vi hoy imaginé las comedias en las que actuaba Julia Roberts, porque Julia Roberts tiene esa alegría que tú hoy compartiste, de repente la sonrisa espontánea, la cosa, ¿dónde están los papeles dramáticos que te gustaría interpretar para ser la completa Julia Roberts venezolana? Lo que pasa es que hice una el año pasado, ¿no la viste? No, ¿cuál? Me gustó mucho que la viera, se llamaba One Way y la hice y se estrenó el año pasado y estuve en cartelera más o menos mes y medio que para nosotros eso fue una gran ganancia porque era un drama y no tenía nada que ver con la chica del alquiler y para mí la suerte que yo tuve como actriz de que en un año yo pudiera estrenar dos cosas completamente diferentes es como es un gran regalo para mí a nivel profesional, ¿no? Y sí, One Way tiene un lugar muy hermoso en mi corazón gracias a Dios sigue compitiendo en festivales o sigue siendo seleccionada por Venezuela para participar en festivales internacionales entonces eso me alegra mucho. ¿Cómo entiendes el mundo de las tablas hoy en Venezuela? Es decir, pensemos que hay una industria cinematográfica pequeña me acabas de comentar 20 películas evidentemente quisiéramos que fueran 100 porque desde donde va a salir la calidad sale de la competencia pero pero yo veo mucho teatro veo muchos actores que no renuncian al mundo de la escena y que hoy por ejemplo se está haciendo el festival de arte progresista es decir, te veremos en el teatro te veremos actuar nunca parado de hacer teatro lo que pasa es que una cosa es hacer teatro en Caracas y otra en Maracaibo no es lo mismo porque además la gente es muy cómico la gente te dice y cuando lo vas a traer es que no la puedo traer yo no la puedo traer porque yo no soy la productora yo soy la actriz en dado caso si fuese una producción mía en dado caso yo tendría o habría que me tendría que llamar un empresario para comprar mi obra y yo poderla traer a Maracaibo pero también tengo que entender que cada ciudad a la que yo voy tiene un conflicto tiene un conflicto de gasolina tiene un conflicto de luz tiene un conflicto entonces yo tengo que acomodar todo o el empresario en dado caso que compre la obra tiene que acomodar todo para que se dé todo bien y la gente va y vea la obra yo no he parado de hacer teatro ni en ningún momento yo lo que hago es teatro yo termino una obra veo si se gira por el interior si hay posibilidad y ya me estoy aprendiendo otro texto yo no he parado de hacer teatro lo hago en Caracas no lo hago aquí y a lo mejor por eso no lo ven no hay buena acción pero el país es muy grande y lamentándolo mucho la producción artística de Caracas es deliciosa los teatros la manera en la que funciona pero bueno en tu cupita que nos están escuchando en este momento sabemos que no llegan las obras que se están viendo háblame de qué manera podrías tú como actriz comprometida con el pensamiento venezolano con hacer arte venezolano podrías tú también contribuir a que esto llegue a todo el país ¿cómo podemos hacer para que las personas de todo el país te entiendan nacionalmente? lo que pasa es que a nivel de teatral quieres decir teatral o cinematográfico o las telenovelas bueno yo telenovelas no yo no nada que ver yo me dediqué como que a otra cosa estoy haciendo teatro me gusta mucho hacer cine estoy como más en otra nota yo creo que tiene que ver mucho con la oferta con lo que se ofrece pero también tiene que ver con la demanda o sea qué es lo que quiere el público qué es lo que quiere ver hay gente como tú dices bueno a lo mejor en tu cupita no es que a lo mejor no no tienen ese roce cotidiano con el teatro entonces a lo mejor dicen que es una obra de teatro es que yo nunca he visto eso entonces es un trabajo culturalmente hablando muy muy grande depende de nosotros como industria de finalmente poder estar unidos y de decir bueno miren vamos a organizarnos porque esto es un país que se merece ver a sus artistas que merece que vean buenos productos pero es un trabajo muy cuesta arriba muy cuesta arriba y muy arduo muy pesado y que toma tiempo cierro preguntando por el star system existe un star system en Venezuela es decir el star system es aquel grupo de actores que en Hollywood protagonizaban cualquier película y eran bueno taquilleras todas las películas porque las protagonizaban esos actores Jim Kelly etc estamos hablando de una época bastante rica cinematográficamente en Hollywood no no aquí eso no existe no es distinto no hay personas que llenen teatros por sí solos teatros o teatros o salas de cine claro que sí por supuesto claro que sí te sientes parte de ese de ese star system venezolano si no depende de la época del año depende de la obra que se esté presentando yo así como hago he hecho funciones gracias a Dios la vine para mil personas las hago para tres no me importa esa es la verdad a mí me llena es hacer teatro y que la gente vaya y lo disfrute y lo hago con la misma emoción como familia como la hago para tres no me importa qué maravilla y sobre todo saber que el germen de todo esto comenzó en la universidad del Zules tu papá estudiando teatro fue fundador del grupo de teatro universitario ha sido un inmenso placer Daniel algún día ojalá nos puedas regalar una entrevista completa nosotros hacemos una entrevista de 50 minutos donde hablamos de la vida donde podemos hablar sobre Macu donde podemos hablar sobre todo ojalá ojalá que tengamos esa gran oportunidad gracias a ti por darnos este momento y enviar un saludo a nuestra audiencia que se destiga de ti no muchísimas gracias por compartir esto por aguantarse estos minutos con nosotros les mando un beso y bueno ojalá puedan ir a ver la chica del alquiler en todos los cines vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de radio fe y alegría y en el siguiente segmento vamos a tener a Patricia Shaw Gruber otra de las protagonistas de esta maravillosa película la chica del alquiler síguenos en arroba librería radio puerto de libros librería de autor siete años siendo la librería virtual más grande de Venezuela con dos sedes físicas una en el teatro varal de Maracaibo y otra en la vereda del lago es un centro cultural dedicado al libro proyecciones de cine gratuitas talleres literarios formación de nuevos escritores talleres de teatro y de música todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento síguenos en nuestras redes sociales arroba puerto de libros y compra todos nuestros libros en la página web www puertodelibros punto com punto ve puerto de libros la librería que estás buscando el poeta luis peroso cervantes le acompaña en puerto de libros librería radiofónica por radio fe y alegría con todas las voces seguimos en puerto de libros librería radiofónica esta noche estamos compartiendo con ustedes parte de lo que fue el estreno en la ciudad de Maracaibo de la película la chica del alquiler ahora nos acompaña quien fue para nosotros los que nacimos en los 80 bueno sin duda una representación de la mujer perfecta una de esas sonrisas que todas las tardes nos hacía bueno suspirar me refiero me refiero a Patricia Schatz-Gruber quien estuvo bueno en nuestra memoria juvenil en el club de los tigritos pero de ahora en adelante y desde hace un montón de tiempo bueno ha estado trabajando en dramáticos en Venezuela es una influencia con más de 2 millones de seguidores en redes sociales y hoy bueno se estrena como quizá la villana el némesis de esta película venezolana dirigida por el zuliano Carlos Caridad ¿cómo estás? Patricia un saludo para la audiencia de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría ¿cómo están todos? gracias por estar acá gracias a ti por estar acá por esas palabras tan bellas y bueno por el reconocimiento tan lindo y por seguir creyendo y seguir apostando tú también a un trabajo tan bonito como el que estás realizando el cine independiente venezolano ha venido sufriendo quizá diferentes etapas tú fuiste parte de la industria televisiva en el mejor de los momentos en los años 90 cuando te veíamos en el Club de los Tigritos por ejemplo estaba en su mayor apogeo Venevisión hoy la televisión no llega ni siquiera al 10% de lo que fue en algún momento convencer a la gente de que somos capaces de consumir contenido hecho en Venezuela debe ser un convencimiento ya no por la imposición de que exista un canal de televisión que sea el único que se vea sino que sea por la calidad ¿cuáles crees que podrían ser los argumentos que tú traes como artista como promotora como madre venezolana para que nosotros sigamos consumiendo contenido venezolano hecho por venezolanos? no, bueno primero hay que empezarlo a hacer o sea eso es lo principal nosotros si no tenemos productoras que quieran hacerlo o sea los voy a convencer de que vayan a ver qué si no hay ahorita algo que ver yo el público el público de nosotros no hace falta convencerlo para que vayan a ver quizás una novela el tema del cine pero eso es algo de siempre que ha estado pasando esto que cuesta como un poco más y más después de que estuvimos tanto tiempo parados entonces como que bueno vamos a empezar de hacerlo pero lo más importante es empezar a hacer para entonces decirles bueno vayan a ver todas las opciones que tienen te tocó comenzar en el mundo del cine en una comedia el mundo de la comedia quizás en Venezuela desde Juan Topocho para acá ha sido un mundo difícil de convencer del trabajo que hace el actor para poder hacer reír siempre en Venezuela hemos estado convencidos de que Lupita Ferrer nos hace llorar y que por eso es la gran actriz pero detrás de ese actor que nos hace llorar que nos hace experimentar lo más dramático esta es el otro que intenta regalarnos momentos de alegría ¿cómo hace un actor para sintonizarse con la alegría? que es quizás lo más difícil del oficio porque debe para reír tienes que estar feliz pero ¿qué pasa cuando estás pasando por momentos difíciles? o cuando la realidad real de este país bueno no nos permite concentrarnos quizás en las burbujas que queremos exponer solamente con la felicidad o con la comedia ¿cómo hiciste para despejar la mente de la realidad y poder convertirte en esa mujer que nos regaló las sonrisas en esta película La Chica del Alquiler bueno eso es el ser artista no eso es el ser artista o estar en este medio eso es lo que te toca hacer no la gente como tú dices a veces no se imagina que estás pasando por un momento difícil pero tienes una sonrisa y la gente ni siquiera sospecha por lo que puede estar pasando y estás sonriendo como si nada y eso es lo duro puede ser de esta profesión cuando tienes que sonreír pues a veces simplemente quieres sentarte a llorar o quieres quedarte en tu casa o no quieres salir no te quieres arreglar no te quieres vestir no quieres maquillarte pero bueno tienes que hacerlo y como dicen a veces bueno el show tiene que continuar si no lo haces tú bueno no hay otra que lo haga por ti en ese personaje es tuyo y tú tienes que dar la cara por él leía para preparar esta entrevista algunos comentarios que has venido dando en los últimos días sobre la manera en la cual los medios de comunicación venezolanos se enfocan en el chisme en lo destructivo y no en procesos maravillosos como estos que se está estrenando hoy una película o lo que hiciste ayer estabas en Coveca ¿no? en una gran exposición de farmacéuticas que apuestan por Venezuela es decir hacías una crítica a los medios de comunicación pidiéndoles como ciudadana que eres bueno que tornaran a invitar a la gente a transformar su punto de vista a que el venezolano vuelva otra vez a darse cuenta de que puede confiar en el país ahora me preocupo por la manera en la cual tú crees que los actores podrían ser parte también de ese de ese proceso de cambio es decir ¿cómo podrías tú invitar como venezolana a reflexionar al venezolano común que te ve que te conoce que te admira sobre estos procesos en el cual tenemos que cambiar del lado negativo de las cosas de ver el vaso vacío a empezar a ver el vaso por lo menos medio lleno miren el tema de los medios de comunicación esto se ha perdido mucho ahorita aquí todo el mundo es periodista no aquí el que ni siquiera ha agarrado un libro de comunicación social abre una cuenta de instagram y ya se cree periodista ya cree que tiene el derecho de decir lo que le dé la gana y ya entonces tú dices bueno si esto es lo que esta persona quiere aportar a la sociedad pues apórtola lástima por ellos que no tienen más nada dentro de su ser que hablar yo no soy quien para cambiar a nadie ni lo pretendo ser yo siempre doy el mensaje desde mis valores desde mis creencias el que se quiera pegar a mí a lo bueno bienvenido y simplemente el que no bueno yo lo descarto o sea lo aparto y ya y continúo adelante el que se quiera sumar a lo bueno son muchas cosas en las que se pueden hacer por el bien la industria venezolana del entretenimiento necesita no solamente caras bonitas tú crees que en algún momento la industria te ha cosificado te ha convertido solamente en la mujer hermosa que eres y no has visto lo que tienes como mujer que propone ideas no no porque bueno porque yo también soy productora acá tengo obras de teatro que también soy productora ejecutiva sola yo he creado mi cuenta de instagram esos seguidores me los he ganado yo yo no pago seguidores ni mucho menos entonces no yo creo que cada quien también puede ir forjando en su camino yo no solamente trabajo en televisión no hay televisión ahorita entonces todo lo que hago lo he construido yo mi showroom mi marca mis cosas que hago mis empresas que tengo por fuera eso lo he hecho yo fuera de las pantallas vamos a intentar pensar un poco en la industria del cine hoy venezuela está lamentándolo mucho produciendo 5 o 6 máximo 10 películas largometrajes al año tú crees que hay un futuro para la industria del cine en este momento hoy lo que hizo Agustín Ceñini nos parece algo genial es decir poder con capital privado generar cine que es quizá una de las primeras películas de este año que se hace sin apoyo del gobierno sin apoyo del estado y sin en el fondo la censura que el estado le pone a las cosas que financia ¿cómo crees tú que que vienen los próximos tiempos? ¿tú crees que esta película es un parteaguas en esa posibilidad de que los empresarios aprobados empiezan a financiar cine? ojalá 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 que esto se dé ojalá que esto se logre ojalá que contemos con el apoyo de todos por igual porque al final es una película venezolana para venezolanos donde aquí en la entrada del cine nadie está preguntando de qué lado eres entonces al final esto lo va a ver cualquier venezolano de un lado del otro nadie se va a parar en la entrada hola ¿qué tal? ¿tú a qué lado eres? no, tú no tú sí no aquí es para los venezolanos o sea para todos por igual nosotros no estamos pendientes si fue este o si fue el otro no nos importa eso lo único que nos importa es regalarle un momento a los venezolanos por igual al final todos somos venezolanos y todos queremos tener cosas buenas y tener cosas de calidad los hitos del cine venezolano en el mundo de la comedia por ejemplo Papita y Manito Stone son además bueno cine de denuncia este es un cine que no denuncia no hay hoy en esta película pobreza no hay en esta película colas al plan no hay como sucede en otro en otro cine venezolano de comedia que hace comedia con la desgracia de venezolanos podría ser esta una línea que siga ¿cómo crees que la gente ha recibido este tipo de cine que no utilizó la desgracia para reírse de la desgracia sino que crea un espacio en el cual la comedia tiene su propio espacio natural para decir los chistes no necesitan hablar de la realidad y no necesitan conectarse con las penurias de la gente bueno precisamente ese ha sido uno de los éxitos de esta película que hicimos algo totalmente diferente con una perspectiva distinta a lo que el venezolano está acostumbrado a ver y yo creo que lo que estábamos hablando antes va perfectamente con esto ¿por qué seguir riéndote de lo mal que le va a estar pasando a la otra persona? o sea ¿por qué a ti te produce gracia alguna desgracia que un ser humano puede estar viviendo? o sea ¿qué tipo de ser humano eres tú? y ¿qué tipo de ser humano eres? y ¿qué tipo de valores tienes que tú para hacer reír a otra persona tienes que utilizar la desgracia de otra para crear contenido? o sea es como que no eres nada porque qué triste y qué vacío eres por dentro que para llenar una página una cuenta o una stand-up comedy tu chiste tenga que ir burlándote de otra o sea bueno si te quieres burlar de una desgracia burlate de ti mismo porque si son tan bravos para nombrarlo a uno para hacer ese chistecito bueno entonces ríete de ti mismo tú debes tener tus problemas todos tenemos problemas entonces bueno si tú quieres hacer un chiste hazlo de tu vida y ríete de ti mismo no utilicemos a los demás o sea la vida hay que respetarla o sea hay que respetar a los demás no esa mala costumbre de esto de utilizar eso lo que tú dijiste o sea la desgracia ajena para entonces hacer un chiste pero pero por qué acaso alguien sabe lo que a esa persona le dolió o le dejó de doler no nosotros no tocamos nada de eso nada quisimos hacer algo para que vayas te desconectes te rías y digas qué rico la pasada me desconecté otra cosa toda Venezuela a través de la red nacional de emisoras he escuchado esta maravillosa mujer inteligente proactiva la invito a que la sigan en sus redes sociales todos los días está haciendo cosas maravillosas y diferentes y tiene un par de hijos hermosos que nos demuestran de qué manera una madre debe cuidar y llamar a sus hijos total lo visibiliza en sus redes de una manera genial vamos a hacer una pausa de dos minutos en el siguiente segmento vamos a estar con con augusto y esta película como les digo producida por si por agustín señini y dirigida por carlos caridad dos entrevistas que ya están en nuestro canal y que han sido pasadas por aquí por nuestro programa de radio nos detenemos dos minutos para escuchar la mensaje de radio fe y alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radio fórmica gracias muchas gracias escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Perozo Cervantes síguenos en twitter e instagram como arroba librería radio sultana del lago auditores es una empresa azuliana de servicios editoriales nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales además somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo no necesitas invertir en grandes tirajes tus lectores pedirán tu libro nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías por ello también editamos internacionalmente en amazon y google playbooks conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en instagram como arroba sultana del lago el poeta el poeta luis peroso cervantes le acompaña en puerto de libros librería radiofónica por radio fe y alegría con todas las voces seguimos en puerto de libros librería radiofónica ya en nuestro último segmento tengo aquí a un hombre de un apellido raro se llama augusto niti y hay un futbolista por cierto que tiene tu mismo nombre mi papá ah es tu papá vino tinto si él llegó de italia jugó en el parma en italia y llegó se nacionalizó jugó en la vino tinto es más tenía un récord hasta finales de los 80 con la mayor cantidad de goles en copa libertador que maravilla yo coloco tu nombre y me sale el fútbol y te digo wow pero además fundador de la copa libertadores y de un montón de récord si si en el deportivo italia él es una persona bastante atlética y si de verdad que le fue muy bien tuvo el récord como te dije hasta los finales de los 80 y jugó contra el river play le metió gol al river play en el monumental le metió goles también al boca junior o sea en la bombonera un tipo realmente que le echó pichón y construyó país verdaderamente nos gustaría que que augusto nos dé una entrevista completa nosotros regularmente hacemos una entrevista con un programa completo 45 minutos para hablar con cada uno pero hoy para los que nos están escuchando estamos en el zambil estamos transmitiendo para ustedes desde el zambil acabamos de ver el estreno en maracaibo de la película la chica al alquiler donde augusto tiene un papel interesantísimo creo que es el papel más interesante de la película es una película sin duda una comedia una comedia romántica una película bastante ligera no nos vamos a encontrar allí ni tiros ni balas ni problemas sociales ni ranchos ardiendo sería nada es una comedia romántica donde uno se puede enamorar pasar un buen rato y yo creo que eso también es el cine pasar un rato chévere que uno se pueda reír volviendo a lo que estabas comentando sí interpreto a Anzuelo una mujer transexual con los valores bien puestos es la mejor amiga la protagonista y bueno para interpretar este personaje siempre hablé con el director con Carlos Carías Montero de que quería que fuese una mujer transexual un ser humano sin burla sin cliché sin forma con respeto ante toda la comunidad LGBTI mira nosotros entrevistamos a Carlos una entrevista completa está en nuestro canal de YouTube cualquiera puede ir a verla con 50 minutos que estuvimos hablando con Carlos Caridad Zuliano director de esta película y vemos que estuviste en Hijos de la Revolución la película que todavía no ha estrenado Carlos pero que grabó casi al mismo tiempo entonces yo supongo que dentro de la ficha de esta película que es una película según nos dijo Agustín Zennini en un momento una película de amigos él llamó a Luis Olavarrieta él llamó a Daniela porque son grandes amigos tú eres una ficha del director es decir tú eres una pieza traída por el director sí soy una pieza traída del director y bueno en el casting realmente me preparé vi dos películas una norteamericana no una norteamericana y una española una de Sean Baker que se llama Tangerine que ganó muchos premios y una de Pedro Almodóvar todo sobre mi madre porque quería realmente interpretar a una mujer transexual con respeto pero en esta precisa película en una comedia porque las otras son drama o sea el drama uno tiene otro tipo de licencia con la comedia uno tiene que estar es como caminar como ser un poco equilibrista por el respeto hacia la comunidad mira tu personaje es el personaje bisagra creo yo que va estructurando la película porque los otros personajes aunque son un poco más conocidos son sin duda personajes más transparentes son personajes que se parecen a su protagonista son personajes que intentan hacer el chiste fácil pero en ti está la mujer esa mujer transexual es emprendedora es empresaria sí es empresaria es buena amiga tiene valores es la que bueno tiene el chiringuito en la playa pero también tiene el carioca en la noche un carioca especial porque es de TVT puras canciones de hace ya un tiempo que son muy venezolanas y sí es algo es verdad es una mujer emprendedora unos días me dijeron que era una mujer que hablaba de muchos maridos pero si vemos la película está sola y quiere enamorarse y quiere que su mejor amiga se enamore entonces está está esa complejidad del ser humano que muchas veces dice una cosa pero por dentro es otra y creo que eso es lo bonito de que a pesar de una que es una comedia hay su complejidad hay sus capas de humanidad mira teatro y cine te has movido en esos dos espacios en la Venezuela además del siglo XXI que es una Venezuela terriblemente difícil porque la producción independiente ha desaparecido porque la producción nacional desapareció después de no sé del 2014 2015 cuando llegó Maduro al poder se acabaron la publicación de libros y se acabó también el financiamiento de la casa del cine que decir la verdad estaba de capa caída el financiamiento del cine venezolano ¿cómo has sobrevivido tú como profesional de las tablas como profesional de la actuación en estos últimos años a la crisis de no haber grandes producciones o de tener poca cantidad de producciones en el escenario artístico nacional mira yo creo que regresamos a la época de William Shakespeare cuando William Shakespeare escribía en las mañanas uno arreglaba carreta en la tarde eras herrero y en la noche ensayabas o al revés pero yo tengo varias actividades pero algo importante es mira te confieso que yo creo que no importa donde uno esté nosotros todos tenemos un tiempo limitado más allá de los problemas económicos sociales políticos que hay en todas partes uno ante la dificultad tiene que crecerse porque no tienes otra vida te puedes quejar un momento puede doler las cosas que estás viviendo pero el venezolano tiene ingenio creo que tenemos que tener ingenio y pasión porque te repito nuestros días están contados hay gente que tiene 20 años que de repente no valora yo tengo 40 y ya es otra cosa hay familiares míos que murieron entonces te da una perspectiva de la vida donde dices mira donde esté tengo que hacerlo con lo que tengo y en este momento yo creo que eso es un secreto que tenemos que aprovechar porque no somos eternos entonces creo que ese ingrediente esa humanidad nos tiene que despertar y de donde uno esté con lo que tiene tiene que trabajar volvamos al tema de tu personaje ahí en tu personaje tenemos presente a mí me recordó acabo de ver la película me recordó quizás a la jaula de las locas esta película comedia divertísima donde actúa el gran Robbie Williams pero el que hace de compañero de Robbie Williams es un gran actor de acción que hizo de policía en muchas películas o me recordó a un drama como es este drama donde Matt Damon hace de homosexual también y donde está el regularmente hombre tú eres por lo visto un hombre de pelo en pecho de barba de barra poblada y hace un momento que vas a decir que tienes demasiada testosterona como enfrentarse a los clichés de la sociedad machista venezolana hoy dentro de unos días va a ser el desfile del orgullo gay en Caracas y Venezuela todavía se debate entre si los homosexuales tienen derecho o no a casarse o a por lo menos tener una unión civil a tener a tener una protección y una igualdad ante la ley ¿cómo te enfrentaste tú como actor a esto? quizás porque vienes el teatro ¿has representado otros personajes de homosexuales o trasexuales anteriormente en tu carrera? mira voy primero antes de contestarte eso yo creo que aquí el papa lo dijo en algo muy claro ¿quién soy yo para juzgar? creo que la sociedad venezolana juzga mucho y nos tenemos que ver cada uno como personas yo en mi investigación vi a muchas personas que eran heterosexuales que eran jefes de familia incluso dirigentes políticos que iban escondidos a los bares de mujeres transexuales yo creo que hay una doble moral creo que hay una doble moral que no las tenemos que quitar creo que nadie está para jugar y que si uno no le hace daño a nadie y tiene sus valores creo que no hay ningún problema esa es mi opinión ese es mi punto de vista no mujeres transexuales no había interpretado el teatro te permite abarcar una cierta una cierta un abanico de posibilidades yo creo que eso te ayuda muchísimo y sobre todo la parte de la incertidumbre que hay en la vida la parte de uno realmente querer investigar querer saber yo creo que eso eso se juntó para la creación de este personaje y uno como intérprete tiene licencia y también tiene la responsabilidad de recrear un ser humano con su profundidad con sus miserias con sus alegrías sino que tipo de interpretación hacemos mira finalmente hablemos sobre el personaje que tú quisieras hacer posiblemente hoy estamos admirados porque tu personaje logró convertir a la película en una película de inclusión social porque tu personaje logró emocionar y darle un vuelco a una pincelada de color a una película que podría parecerse a cualquier película hollywoodense porque quizás ese es el lenguaje es decir poder hacer en Venezuela un producto que se escuche en todos lados pero tu personaje fue interesante en ese sentido pero que personaje a Augusto Nieti le gustaría interpretar cuál crees tú que es tu personaje ideal que todavía estás esperando por ese que la gente te va a recordar mira yo creo que siempre en la siguiente oportunidad hay que darle el máximo pero para responderte yo creo que hay dos una algo de un policía un policía de repente sí me gustaría ser un policial no sé si en clave comedia o en drama pero un policial y número dos un peleador siempre me han llamado practiqué artes marciales y creo que un peleador solitario o de repente en estos días de una película de Jeremy Reiner que es como un traqueador o un tipo que perseguía a los animales que después se revela en un caso policial yo creo que por ahí van los tiros mira ya nos quedan unos minutos nada más quizás hay algún joven en Tucupita en este momento un muchacho en Puerto Ayacucho en Amazonas en Bolívar en Apure que nos está escuchando o alguien aquí en Paraguaypoa que nos está escuchando y quiera sueñe con con ser actor con con iniciarse en este mundo ¿qué mensaje le da Augusto Nitti en estos tiempos? mira de norte a sur este o oeste quien me esté escuchando así sea en San Fernando de Atabapo este es bonito soñar hay que estudiar hay que prepararse hay que realmente dedicarse poner voluntad no escuchar a las opiniones uno tiene que confiar en uno mismo y no importa donde uno está siempre se pueda hacer algo yo tuve un tiempo que no podía trabajar pero si podía leer si podía investigar entonces no hay tiempo muerto en esta profesión no hay siempre tienes que seguir leyendo investigando incluso observando uno al observar la naturaleza te das cuenta de cómo las cosas son hoy en día vivimos en una sociedad muy efervescente con las redes sociales el tiktok el instagram las tendencias pero si tú ves la naturaleza nada es así tú siembras algo y tarda un tiempo dependiendo de la semilla incluso si uno va al orinoco tú ves que los indígenas para cazar no es que salían y siempre encuentran algo de repente no encuentran cacería pero encuentran una raíz entonces yo creo que eso se trata la observación tener paciencia creer en uno mismo ilusionarse con la vida porque te lo digo te lo repito el tiempo de nosotros es limitado entonces olvídate de que quitas esa fantasía que uno tiene 30 40 80 años 100 años no uno no sabe qué va a pasar mañana yo creo que es incertidumbre transformarla en una hoguera que prenda nuestra pasión por las cosas que hacemos y no importa si uno es cajero yo he sido cajero carnicero mototaxista no importa lo que uno haga siempre observar la vida porque para ser actor uno tiene que observar ser un gran observador de la condición humana que está en todas las profesiones bueno muchísimas gracias Augusto un placer haber conversado contigo y a los que nos escucharon hasta esta hora voy a recordarles que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche con la red nacional de emisoras radio fe y alegría por favor sean felices lean poesía gracias